Que sientes la presión dura, 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 dura Porque sabes que tú no tomas tan caso para ser dura Pero la motivación va a bailar sin preocupación Y tú recortes un tema en comparación Lo que tú puso la pista pa' ti, pa' mí Ahorita estabas mirando y de cuenta me di Esto suena heavy, 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 heavy Heavy, heavy pa' tú y yo bailar Lo que tú puso la pista pa' ti, pa' mí Lo que tú puso la pista pa' ti, pa' mí Ahorita estabas mirando y de cuenta me di Esto suena heavy, 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 heavy Heavy, heavy pa' tú y yo bailar Esto suena heavy, heavy Yo veo un tiempo en el bucciari Las letras niñas están ready Nosotros somos la amenaza Somos la alianza del dinero Júntate con nosotros en el Ferrari Y aplaudan a los más consistentes del género urbano Manos al aire Tú sabes quiénes llegaron Malas noticias Ni de quiénes se combinaron Son unipones Hoy ya se descontrolaron Esto es música de los tiempos de alta embarquecina De tan sola escuchan mi voz La agencia de China Mira quiénes son W, el matatán Y yo, el guía, te canta como chesina Y si le quedo todo Si esto fuera un pari en embarquecina Ella me dice Y tú me un pensino Y con que ella mueve Un pompón Con tu retumba a la esquina Y yo me dice Y tú me un pensino Se activa, asesina El DJ en la cabina Buscaron heavy, heavy Y prendió la turbina Yo toco cinco amigos Con tu retumba a la esquina Y yo me un pensino Suba, asesina